Buenas tardes a todos, ya que esta presentación se va a presentar en la tarde de este simposio que está organizado por AUNA, quiero agradecer a los organizadores de este simposio por haberme invitado a presentar un modelo de acceso y financiamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Acá en Uruguay le decimos no transmisibles porque comunicables es como la españolización del término en inglés, entonces preferimos llamarla enfermedades crónicas no transmisibles, ENT o enfermedades no transmisibles, por eso van a ver que lo voy a presentar así. Bueno, el modelo que voy a presentar de acceso y financiamiento es el modelo de Uruguay, entonces ya mismo voy a poner la presentación que, como les decía, es vinculada dentro de los modelos de acceso y financiamiento de la innovación para la atención de enfermedades no transmisibles, voy a presentar el modelo de Uruguay. Entonces, los temas que voy a presentar son el contexto, en qué contexto presentamos esto, como les decía, es el Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay, los objetivos sanitarios y cuál es el acceso y financiamiento en general de las enfermedades crónicas no transmisibles, y me voy a enfocar al final en el acceso a los medicamentos de alto precio, que es lo que el Fondo Nacional de Recursos, donde yo estuve trabajando hasta febrero de este año, es lo que el Fondo Nacional de Recursos realiza o financia en Uruguay. Entonces, Uruguay es un país muy pequeño, probablemente alguno de ustedes lo conoce, no sé si lo han podido visitar, pero que está ubicado entre medio de dos gigantes, de América Latina, Brasil y Argentina, es un país que tiene 3 millones y medio de habitantes, es mucho más pequeño que, ni que hablar, que Perú y que Colombia, es un país que tiene un PIB per cápita bastante alto dentro de los países latinoamericanos, un gasto en salud del 9,5% del PIB, y una población bastante envejecida, es uno de los países, junto con Argentina, que tiene la población más envejecida. En el 2005, cuando el gobierno del Frente Amplio asumió en el país, elaboró una ley, que es decir, elaboró toda la reforma del sistema de salud, fue uno de los buques insignia, como se le llama, de este gobierno, y entonces, a partir de enero del 2008, comenzó a funcionar esta ley del Sistema Nacional Integral de Salud, y de un Seguro Nacional de Salud para la cobertura universal. Alguno de los principios rectores de este sistema, de esta reforma, es justamente la cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad económico-financiera del sistema de salud. Un esquema muy simple del financiamiento de los prestadores integrales, es decir, toda la población de Uruguay está afiliada, o está cubierta, digamos, en toda su atención a la salud, por algún prestador, que puede ser privado o puede ser público. Y el diseño, el modelo, es básicamente el modelo bismarquiano, que la mayoría de los países de Latinoamérica lo tienen, que es a través de la seguridad social, aporte patronal, aporte del trabajador, que van a un fondo, que es el Fondo Nacional de Salud. Este fondo es insuficiente para pagar la atención de los prestadores, de los pacientes afiliados a los prestadores, entonces hay un aporte, además, de rentas generales. Y a su vez el Fondo Nacional de Recursos, que es un fondo público, una persona pública no estatal, como vamos a ver, que funciona a modo de reaseguro de estos prestadores integrales para lo que es alto costo y alta complejidad, recibe una cuota del FONASA, recibe también de rentas generales y un porcentaje muy pequeño de gasto de bolsillo. Las prestaciones que brinda el Fondo Nacional de Recursos son gratuitas para la población, excepto una de las últimas que se incorporó, que es la fertilización in vitro, que tiene un copago que está asociado a los ingresos de la pareja, lo demás es gratuito. Entonces, también en un esquema de cómo funciona el sistema de salud en Uruguay, y el acceso al financiamiento, representamos. Con este círculo rojo, todo lo que está acá adentro son las tecnologías sanitarias registradas y disponibles en el país, en Uruguay. Es decir, todo lo que se registra a través del Ministerio de Salud Pública, Uruguay no tiene una agencia todavía, pero se está votando una agencia reguladora, medicamentos y procedimientos. Y en este círculo azul, adentro de esto, está lo que es el plan básico, el plan de beneficios. No es básico, es un plan bastante amplio, es el Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS, y ahí entonces está el listado explícito de medicamentos. Esta brecha que está acá, entre el círculo azul y el círculo rojo, son procedimientos y medicamentos que aún no se integraron a la cobertura universal, al financiamiento universal para todos los uruguayos, y entonces son los que son objeto de judicialización en mi país. La TAVI, el LUTESIO, que es uno de los tratamientos más innovadores, si se quiere, para el cáncer. El neuroestil emulador para el Parkinson. Es decir, hay algunos que no están todavía acá y son objeto de judicialización. Entonces, estos están financiados y prestados por los prestadores integrales, y acá, dentro de este círculo azul, están lo que son los procedimientos y medicamentos financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Como les decía, el PIAS fue creado en el año 2008, es una forma de alcanzar la cobertura universal, porque es el listado explícito que todos los prestadores públicos y privados tienen obligación de brindar a los pacientes, a las personas, a la población uruguaya, y cabe señalar que por todas estas prestaciones acá no hay judicialización por las prestaciones que los prestadores están obligados a brindar. Entonces, cada persona, como les decía, en Uruguay, y las familias están afiliadas a un prestador, en el caso de los privados, el prestador es asegurador y prestador al mismo tiempo, y entonces se puede cambiar, cada tres años se pueden cambiar de prestador, y entonces ese prestador tiene la obligación de brindarle todo lo que está en el PIAS, como les decía hoy, ¿no? Y lo que es alta complejidad en medicamentos de alto precio, de alto costo, se brinda a través del Fondo Nacional de Recursos. ¿Cuáles son los objetivos sanitarios que fueron implementados, elaborados por el gobierno anterior en Uruguay, pero que sigue vigente? Voy a referirme solamente a los que están vinculados a las enfermedades no transmisibles, son varios, varios objetivos sanitarios nacionales, pero voy a mencionar algunos que están vinculados con este tipo de enfermedades. Acá ven los cinco principios, los cinco grandes objetivos sanitarios que se definieron, y acá algunos de los objetivos que tienen que ver con los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, ¿no? El tabaquismo Uruguay ha tenido un avance bastante interesante, importante en materia de tabaquismo, probablemente algunos de ustedes saben el impulso que le dio el primer presidente y el último del gobierno anterior, que es el doctor Tabaré Vázquez, que es oncólogo, y le dio realmente un impulso importantísimo a la reducción del tabaquismo en nuestro país, y bueno, es uno de los objetivos, también prácticas de alimentación saludable, también disminuir el sobrepeso, disminuir los usos del alcohol, estos dos objetivos Uruguay está todavía en un debe, realmente el problema del sobrepeso en Uruguay es importantísimo, y también el uso problemático de alcohol. Estos son algunos vinculados a la carga prematura evitable de morbi-mortalidad, discapacidad, ven que está en hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el EPOC. Entonces, ¿cómo acceden, cómo está financiado el tratamiento de este tipo de enfermedades? Acá nuevamente hubo un esquema muy simplificado de lo que es el pago a prestadores, como ustedes ven, la Junta Nacional de Salud, que es la que administra el Fondo Nacional de Salud, le paga por cápita ajustada, por edad de sexo, y además paga por desempeño. Ahora vamos a ver que paga por metas que deben alcanzar los prestadores. El Fondo Nacional de Recursos, como les decía, paga a los institutos de medicina altamente especializados por aranceles para realizar cirugías cardíacas, prótesis de cadera, trasplantes, diálisis, en fin, todo esto que está cubierto para toda la población en forma gratuita, y también los medicamentos de alto precio, como les decía. ¿Cómo es la estructura de las cápitas? Es decir, ¿cómo paga el Fondo Nacional, la Junta Nacional de Salud, a través del FONASA? Fíjense que está ajustada por edad y sexo, el 1 es el varón de 20 a 44 años, y después son tasas, estos son valores ponderados. Si se grafica, se ve una gráfica así, es decir, los niños menores de un año son los que más gastan, los que más se estima que producen el gasto en salud, en la atención, y los hombres también acaben, al final de la vida, acaben esta curvita que es lo que decimos siempre es una pancita en las mujeres en edad reproductiva porque acá está justamente el gasto de las mujeres es mayor que el gasto en los hombres. El valor 1 está en unos 30 dólares, está en unos, no, está en 30 dólares, 1.235 pesos, este es el último valor acordado por el Poder Ejecutivo, este es el Poder Ejecutivo el que fija los valores de las cápitas para todos los prestadores integrales. Y las metas asistenciales que es un pago por desempeño interesante para mejorar prácticas de los prestadores, incluyen estos indicadores y están alineados con estos objetivos sanitarios nacionales que vimos. Entonces, por ejemplo, la meta 1 es la captación y control del recién nacido, el dólar en Uruguay está a unos 43 pesos, por ejemplo, la captación y control de pacientes hipertensos por cada afiliado del prestador se le paga un dólar y pico por cada prestador. O sea, los prestadores realmente se esfuerzan en lograr cumplir estas metas porque implica un pago importante, sobre todo aquellos que tienen muchos afiliados dentro de sus finanzas. Acá vemos algunos de los instructivos de la área temática cáncer, nuevamente, acá es uno de los del cáncer, el PAP patológico, la realización de colposcopía, el tiempo promedio, que es una de las metas. Acá está el tiempo entre la biopsia, también del cuello utero. Acá es para la detección precoz del cáncer de colon, a través de la detección de sangre oculta en materias fecales. Y acá, por ejemplo, es el tiempo promedio, que debe ser menor a 30 días, entre que se detecta un fecatez positivo y se hace la fibrocolonoscopía. Acá vemos alguno de los de Meta2 que se modificó últimamente en abril de 2008, que es el que yo les mostré en un momento, que es el porcentaje de reperfusiones medicamentosas o mecánicas con infarto agudo de miocardio. Y acá está uno de las descripciones. Esto lo van a tener ustedes, así que no quiero retrasarme en la presentación y por eso voy tal vez un poco rápido, pero ustedes lo van a tener. Por último, entonces me quería referir al acceso a los medicamentos de alto precio. Esto, como les comenté en un momento, el Fondo Nacional de Recursos hasta el 2005 solamente cubría, solamente nos cubría para toda la población de Uruguay los procedimientos, la cirugía cardíaca, la angioplastia, las diálesis, los trasplantes, las prótesis de cadera, en fin, todos los procedimientos que se consideraban de alto costo y de alta complejidad y que los prestadores integrales no financian, no tienen por qué financiar, porque lo financia el Fondo Nacional de Recursos. Es como les decía hoy, un seguro público universal, una persona pública no estatal. Estos son algunos de las enfermedades y de los medicamentos de alto precio que el fondo compra, si el fondo compra a través de negociación a la industria y se lo provee a los pacientes de los prestadores a través de la farmacia, de los prestadores en forma gratuita, es decir, estos medicamentos no tienen copago. Acá, el Pembrolizumab es uno de los últimos que se incorporó en febrero de este año, es la primera inmunoterapia que se incorporó para acceso universal para todos los pacientes que tengan obviamente que tengan las características del cáncer del pulmón que es que es decir que se puede tratar con Pembrolizumab y lo mismo para el melanoma cutáneo. Probablemente algunos de ustedes sepan que el Pembrolizumab tiene ahora una cantidad de nuevas indicaciones, esas nuevas indicaciones no están en el PIA, no están en el formulario terapéutico de medicamentos, por lo tanto no están financiadas por el fondo y bueno, son objeto de judicialización. Acá hay otros y todas las prestaciones, las de procedimientos y las de medicamentos están bajo normativas de cobertura financiera que ahora vamos a ver un poco mejor cuáles son. También está, el fondo realiza lo que se llama reuniones clínicas o ateneos que son segundo opinión, es decir, el médico solicita un medicamento, por ejemplo el Pembrolizumab para un paciente con cáncer de pulmón y un ateneo médico, una reunión de especialistas de renombre analiza esa solicitud y es la que recomienda al fondo si se debe autorizar o no el financiamiento. También el fondo como es el único prestador, el único financiador de algunas de estas prestaciones que vimos, de todas, las que financia el fondo, tiene un sistema de información muy bueno realmente y que tiene a toda la población uruguaya que recibió por ejemplo imatinib para la leucemia aguda mieloblástica, entonces puede hacer un seguimiento una investigación de lo que se llama investigación con datos de la vida real. Las normativas de cobertura financiera que yo les comentaba están publicadas, pueden acceder a ellas en la página web del fondo, acá hay algunas de ellas, están basadas en evidencia, son normativas basadas en evidencia científica, se hacen revisiones sistemáticas de la literatura para establecer cuáles son las inclusiones y las exclusiones para recibir estos medicamentos y como les decía son de conocimiento público. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Fondo Nacional de Recursos para poder financiar y dar cobertura a toda la población de Uruguay para estas enfermedades y con estos medicamentos? En los hechos el fondo es un monopsomio, es decir, es el único comprador de estos medicamentos, es decir, el laboratorio Roche cuando vende el, incorpora el Trastuzumab en Uruguay para el cáncer de mamá, si no lo compra el fondo no lo compra nadie en Uruguay, entonces, más allá de que somos pocos, si un laboratorio quiere introducir un medicamento en Uruguay, tiene que vendérselo al fondo o no se lo vende a nadie, entonces, esa es una gran ventaja para conseguir precios realmente que son muy buenos. Por otra parte, el fondo tiene, a lo largo de todos sus años, el fondo se creó en el año 80, fíjense, hace mucho tiempo, recién en el 2005 incorporó los medicamentos, pero hasta el 2005 financiaba el resto de las prestaciones, tiene un prestigio, sobre todo ha adquirido este prestigio en los últimos años, antes tenía sus problemas, pero ahora paga responsablemente contra presentación de la factura los 30 o 60 días, tiene un sistema de información, como les decía, muy bueno, asociado a la estabilidad política y económica que por suerte, por suerte, bueno, de acuerdo a las distintas administraciones tiene nuestro país, permite que los prestadores, que la industria, por ejemplo, haga negocios de acuerdos de riesgo compartido con el Fondo Nacional de Recursos para vender algunos medicamentos de muy alto precio, esto no es un tema para esta reunión, pero, bueno, es un tema interesante porque realmente ha sido una innovación a nivel de la gestión de compra de medicamentos que tiene el fondo, que ha tenido el fondo, son los acuerdos que le llamamos de tipo Netflix o subscription model, perdón, que son tarifas planas de compra de medicamentos, pero bueno, ya se me está acabando el tiempo y no quiero pasarme de los 20 minutos, pero está, estoy a las órdenes, este es mi correo para las preguntas, sé que no se van a hacer en este simposio por cuestiones de tiempo, pero estoy a las órdenes para cualquier duda, fui muy rápido, pero la idea justamente era ser muy estricta con el tiempo. Muchas gracias.